La delincuencia en Bogotá parece no respetar edades. Bandidos estarían haciendo de las suyas a las afueras de tres colegios del barrio Musú en la localidad de Puente Aranda. Hemos tenido víctimas al interior del colegio a nivel estudiantil, a nivel de docentes, a nivel de servicios generales y aún a los guardas de seguridad. De acuerdo con la comunidad estudiantil y los residentes de este sector, este callejón se ha convertido en un foco de inseguridad, además de otros problemas como el consumo de sustancias psicoactivas. Delincuentes en los niveles de expendio de drogas, consumo y en la modalidad de robos, atracos, asaltos. La víctima más reciente es este menor que salía de uno de los tres colegios ubicados en el sector cuando es abordado por un sujeto que se le llevó su bicicleta. Los dejan a los niños ahí sin su medio de transporte para acercarse al colegio y los mismos celulares también, eso es lo que se ve más aquí en este sector. Aunque la comunidad ha unido esfuerzos para salvaguardar a los estudiantes de los delincuentes con frentes de seguridad, parece no ser suficiente. Vienen y abordan a las niñas, primero diciéndoles que van a protegerlas, después se develan como asaltantes, les quitan sus prendas y les amenazan aún de subirlas a un carro o a una moto. Razón por la que piden a las autoridades más presencia en el sector, ya que en estos tres colegios se reciben diariamente cerca de 5.000 niños y adolescentes. ¿Te gustó este video? Si te gustó no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, ahí no olvides activar la campanita.